Cateterismo cardíaco El cateterismo cardíaco implica la introducción de catéteres flexibles en los grandes vasos y las cámaras del corazón. Para alcanzar el lado derecho del corazón, los catéteres se introducen en una vena periférica, abre paréntesis, por lo general la basílica o la femoral, cierra paréntesis, y luego se avanzan en dirección al lado derecho del corazón. El catéter con destino al lado izquierdo del corazón se introduce en sentido retrógrado, a través de una arteria periférica, abre paréntesis, por lo general la braquial o la femoral, cierra paréntesis, en dirección a la aorta y el lado izquierdo del corazón. El procedimiento se lleva a cabo en un laboratorio de hemodinamia equipado para observar y registrar imágenes fluoroscópicas del corazón y los vasos del tórax, y para medir las presiones en el corazón y los grandes vasos. Además, este laboratorio tiene equipos para evaluar el volumen minutocardíaco y obtener muestras de sangre con el fin de determinar los valores de los gases. Los estudios angiográficos implican la inyección de un material de contraste radiológico en el corazón para delimitar y registrar las estructuras en movimiento. Para la arteriografía coronaria, se inyecta un material de contraste radiológico en las arterias coronarias para observar las lesiones en estos vasos.